Estamos aquí de regreso queridos amigos en su programa Voces del Planeta Estamos en compañía de nuestro conductor titular que es Juan Hernández Luz Gracias por qué Y nos está asesorando aquí Karina Soberanis Le enviamos un cariñoso abrazo y un saludo afectuoso a esta chica, ¿cómo se llama? Luisa Luna Luisa Luna, que se mejora, se lastimó su piecito Sin duda se estará atendiendo como se debe Y más adelante a lo mejor tendremos la oportunidad de saludarla aquí en persona En este espacio en donde se está transmitiendo el programa Voces del Planeta Estamos aquí en la Colonia Las Águilas En el número 313 de la calle Las Flores Y también queremos que este es un espacio abierto para las comunidades Pues desde el interior de nuestra república Que también tiene la posibilidad Que tiene también el dominio de alguna ley interna Que se está haciendo visitarnos Platicar con nosotros, hablar de sus proyectos, de sus comunidades Hablar acerca de sus fiestas Ahorita estamos en la época de las fiestas Hace un momento hablábamos en el primer espacio Acerca de el 2 de diciembre Una fiesta religiosa muy conocida Pero también es una fecha en la que se reúnen las familias Por lo del fin de año Porque vienen las vacaciones Entonces se dan sus oportunidades para convivir con sus amistades También en familia Algunos van a la provincia a visitar a sus familiares Que tienen en las diversas partes de nuestra república Y bueno, es una época en la que existe un nuevo ambiente Este festivo familiar Así es que Aquí en las instalaciones en donde Estaban unos vecinos ahí con sus carnes alabas Y también estábamos viendo ahí la intervención de un cantante Y estaban realizando pues un convivio más grande Así es Bueno, estamos contentos por esta situación Y si También sus planes Con convivir con sus familias A todos A todas estas personas Que tienen este bonito Y esta iniciativa Pues les enviamos un calentón Un calentón Un saludo Y les animamos a que disfruten la vacación Pues esto es por mi parte Por mi parte Por mi parte Muchísimos que se escuchara Juan Gracias Ok Pues Lupita Ha estado conduciendo con nosotros aquí El programa Voces del Planeta Pues un saludo para ella Porque No sé si está en casa Pero Hasta donde sabía Andaba por Panamá O por ahí Centroamérica estaba Entonces Ojalá esté en casa Pues ya Un aplauso para ella Allá en Guadalupe El Antongo También es La agencia Es una de las agencias más grandes Que tiene Tiene Antongo Organizada también Que el propio Tengo Así Si no me consta Como usted Porque Al igual que La Paz En toda la organización Lo tiene Muy bien Cimentado Ellos Tienen Las calles Las agencias Bien limpias En Guadalupe Hidalgo Hidalgo La Paz Por ser El día de las lupitas Guadalupe Hidalgo Va a ser mañana Viernes En tarde Para amanecer El sábado Va a haber Pues Bueno Guadalupe Hidalgo De cualquiera Nosotros Lo bajamos En el Facebook Y lo repetimos A los amigos Para que Se les tome En cuenta Se les recuerda Que lo Promovemos Que el pueblo Promovemos La región Donde haya eventos A Guadalupe Chindúa Decimos también Que el pueblo De Yocono A Noche O a Sinazla O a Sanjuita O a Llanguita Antes Entonces Entonces Están en la lengua Anáhuac Y Este ¿Cómo se llama? A ver No se sabe Bueno Llaman un poco Pero El vecino San Juan No es Se llama Pero Hasta donde Es El lugar de telarañas Entonces ¿Cómo se llama La telaraña En la lengua Viste acá? No sé O algo así Por ahí El glifo Eso sí Es una araña Así Una telaraña Con araña Allí Integnada Es Su glifo Es chingua En la lengua En la lengua Náhuac En otras Lupitas Les decía Que hay Que van a estar Rentados Lupitas Lupita Mamá Lupita La hija Lupita La suena Lupitas No Hubo un tiempo Que más de la mitad Del directorio Era de Lupitas Hay un evento En la En el parque De la Conchita Está en Fernández Leal Avenida Pacífico Aquí en el centro De Coyoacán Y bueno Va a haber talleres Para hacer No sé Pulseras de Shakira Por un decir Algún tallado En madera Algunos tejidos De palma De barro Van a traer Ahí una muestra Un poco de barro Y su torno Se dice Esa parte Que gira Para moldear Y hacer Vasijas de barro Esto es En el Frida Kahlo Se llama Este parque Y es del 16 Al 20 De diciembre Fuimos invitados Yo voy a llevar La heredia artística Y bueno De paso De que me invitaron A mí Bueno También a Enrique Al trío Montenegro Y a Fortaleza Mixteca Los recomendamos Para que vayan A promocionarse Hacer Amén un poco El evento Y la verdad Que va a estar bien Porque es un lugar Es un parque Muy bonito Este parque Frida Kahlo Que está En esa Intersección De avenida De Fernández Leal Y avenida Pacífico En Coyoacán No se lo pierdan Del 16 al 20 De diciembre Y tenemos ahí El cartel Si nos está haciendo Favor Karina Soberanes Que está En nuestro Como ingeniero De audio Y ahí nos está Mostrando El video También De este Evento De la Asociación Cultural y Artesanal Reilete Que Jonathan Pacheco Un saludo para él Porque él fue El contacto Para que Este promocional Salga hacia ustedes Y espero que vayan Vayan a A ver Y a disfrutar Porque va a haber Un buen de gastronomía Un buen de artesanos Más de 80 artesanos Van a estar ahí Nos dijeron Y además Gastronomía Que son Las layudas oaxaqueñas Esos no fallan ahí El atole Y el pozole Al estilo de Oaxaca Los tamales Los tamales La nieve La nieve La nieve oaxaqueña El de la leche Aquí en México En el Valle de México No lo saben hacer Me consta Porque hemos estado En otro evento Hacen el de tequila Hacen el de rosa Hacen No sé Otros El beso de ángel Y cosas así Pero les decía ¿Por qué no hacen El de la leche quemada Oaxaqueña? Es muy rica Y dicen No lo sabemos hacer Pues es fácil Quemen la leche Y endúlcela Se dice fácil Pero a lo mejor También tendrá Sus secretitos Sí, debe tener Sus secretos Por eso Los que lo hacen Muy particular Además de Oaxaqueña Artesanos Decíamos Va a haber un evento Artístico Primera Participada Coyoacán Junto con la Asociación Cultural Artesanal En coproducciones Están haciendo Este evento Y esperamos Que vayan Esperamos Que con los tipos De fin de año Pues vayan A comprar Directamente A la artesana Un sombrero De palma Un 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 juego De Nos Un Sí Un 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 Y el anillo Todo De fondo De la flor Del peyote Está bien padre Me gusta Ah sí Ya le echaste el ojo Sí ya le eché ojo De hecho Pues eso es lo que hay No sé si tengas algo Que decir Saludar A tus conocidos Pues sí Tentativamente Va a estar Fortaleza Mixteca El sábado Sí No el domingo De tres de la tarde El domingo Bueno pues Invitamos aquí A los A los paisanos Que puedan Visitarnos El domingo Allá En este lugar Que ya se ha mencionado A fin de De disfrutar De las canciones Que nos va Este Se Van a Dar Los Este La agrupación Deportiva Mixteca La Pesta De Hernández Como De los De este De este Y Tentativamente Para el día Abierto Dieciocho Hasta Está El También También Contándose Y El Miércoles El Proceso El El Miércoles Dieciséis Ya está Un Sabor Será Un Sabor Para Estar Estas Meridas Que hicieron Historia Que Mueven Nos Motiva El Corazón Y Pues Estamos Ahí Para Servirles Así es Que Nos da Gusto Tenerlos Por Ahí Para Que Escuchemos Esos A Calurosos Aplausos Un Bailongo Con Fortaleza Mixteca Porque Son Rancherotes Pero Lo Hacen Muy Bien Con Guitarra Violín Y Este Bueno Son Cuatro Instrumentos Guitarra El Bajo El Violín Y El Requín Exactamente Bueno Con esto Nos estamos Pidiendo Pero No Si Decirle Que El Próximo Dentro De Ocho Días Estará Natalia Ortiz Ella es Cantante De La Mixteca Alta De Guerrero Canta En Si es que Están Invitados A que Nos Vean Y Nos Escuchen Por www.planeta 2013.tv Dentro De Ocho Días Entonces Nos vemos Enrique Hasta luego Hasta luego Cari